¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Dios! ¡No te cruces! ¡No, me dejaste a dar un puntito aquí! ¡Vamos, vamo que me voy! ¡No, vengo, cariño! ¡No vengo! ¡No vengo! ¡No vengo! ¡No vengo! ¡Qué gusto! ¡Que no vea, Comazzo, tío! ¡Diooo! ¡Mira, mira todos los puntos! ¡Mira todos los puntos! ¡Ya me he salido! ¡Ya voy a tope! ¡Ya me he salido! ¡Ya último! Todos los puntos saliéndose. ¡Comazzo, espérate el men! ¡Dios! 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 ¡Si tú vienes al coche! ¡Como lo lleva el Comazzu Kawano! ¡Lo llevo bollado por todos lados! ¡Dios! ¿Dije que lo llevo bollado? ¡Dios! ¡Si tengo la letra de atrás es por atrás! ¡Yo llevo el fan izquierdo y lo tengo fundido y roto! ¡El lateral roto! ¡La rueda de adelante rota! ¡La luz! ¡Todo lo llevo roto! ¡Dios! ¡Es que el crimen me acabo de echar, tío! ¡Para no poner el coche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que hay un puño de cuerda todavía, eh! ¡Vámonos! ¡Adiós lo tengo ahí ya! ¿Cuánta cuerda queda? ¡Espérate! ¡Una más! ¡Yo! ¡Tengo que ir rápido! ¿Quién va a segundo? ¿El Mudarra? ¡Yo! ¡Yo! ¡Entonces me tengo que ir rápido! ¡Que Mudarra viene! ¡Iba a segundo, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Como va, Kawali? ¡Tercero! ¡Viendo al Mudarra! ¡Ay, ay! ¡Métele presión! ¡Métele presión! ¡Én se caga! ¡Métele presión! ¡Me ve pero no va a llegar! ¡Me ve pero no va a llegar! ¡Ay, ay! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ya está! ¡Ya está ahí pegado! ¡Ahí está el Mudarra ya! ¡Ahí está el Mudarra! ¡Para la emoción! ¡Pero que va! ¡No me pasa! ¡Mira! ¡Mudarra! ¡No te van a pasar! ¡Te van a estrellar seguro! ¡Cuidado no! ¡Qué curva, tío! ¡Más mala pipa! ¡Más mala pipa! ¡Más mala pipa! ¡Tienes la curva esa, ¿eh? ¡Sija, yo último! ¡Mzę a me jertar puntos! ¡Canadra! ¡¿Está la culpa de Kelino?! ¡¿Sí? ¡Sí! ¡Me hace callar! ¡Me hace callar! ¡Te ha echado! ¡Me hace callar! ¡Otra vez, te ha echado! ¡Tá ha salido tú! ¡Y al salir te me hace callar que estaba en el borde! ¡Ah vale! A ver si, ahora seguid mi caña Y ya he tirado para adelante y cuando llevo un rato digo Esto no hay punto amarilla, fija, ¿dónde está? Ese me había jartado el otro ¡Vamos! ¡Primero, primero! Te dan un topetalo, es que lo coba ¡Abro! 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 La atmósfera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!